El Caminito Que yo siempre ando Sonaba la cumbia De mi corazón Y por el pueblito Que yo siempre paso Sonaba la cumbia De mi corazón Ay, qué linda se te ve Con el ritmo en tu piel Ay, qué linda se te ve Bailando la cumbia Bailando la cumbia De mi corazón Cumbia, 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 cumbia Cumbia sabrosona 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 Por el caminito Que yo siempre paso Sonaba la cumbia De mi corazón Y por el pueblito Que yo siempre ando Sonaba la cumbia De mi corazón Ay, que linda se te ve Con el ritmo en tu piel Ay, que linda se te ve Bailando la cumbia Bailando la cumbia De mi corazón Cumbia, 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 cumbia Cumbia sabrosona 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 Gracias por ver el video